Hola a todos, amigos. Dos RB diferentes. Por décima vez en lo que va de temporada, Verstappen tiene un pepino evolucionado y a Checo le dejan las obras, la basura, los restos y apáñate con eso. El periodismo mundial, por supuesto, vuelve a estar de luto. Todas las grandes televisiones, los lobatos, tornillos, chachos, con los cubos de babas, de ensalzar al extraterrestre y de criticar a Sergio Checo Pérez, no han hecho ni una sola mención a que llevan dos vehículos diferentes, creyéndose que la Fórmula 1 es como una maratón. Que da igual que tengas vehículos diferentes, que da igual el balance y el setup que tiene. Por cierto, balance nefasto de Checo en la carrera de sprint, que también lo ha dicho. Ahora saca con la acción Checo Pérez los distintos vehículos que llevan, que el de más Verstappen es mucho más eficaz. Y el periodismo televisivo a nivel mundial de la Fórmula 1 vuelve a ser el ridículo más espantoso, desinformando al 95% de la población mundial. Por desgracia, ese es el alcance que tiene la televisión a fecha de hoy. Por supuesto, vamos a ver lo que dice Checo. Vamos a ver lo diferentes que son. Vamos a ver los problemas que ya tuvo en la primera parte con el mal trabajo que hicieron sus mecánicos y un vir en el reglaje en el setup de su vehículo, que le hizo sudar la gota gorda. Vamos a ver las radios de Checo que son para llorar en la carrera de sprint, que por supuesto tampoco lo ha dicho ninguna televisión. Brutal el desajuste, brutal lo que se tuvo que inventar Checo para poder adelantar a Yuki Tsunoda a un RB. ¡Qué vergüenza que nos digan lo que llevaba Checo! Y Marco vuelve a la carga, vuelve con la basura, vuelve con las mentiras. Un personaje que es inaudito, que represente a una marca de bebidas energéticas. No me cabe duda que cada día que Helmut Marco está en Red Bull Racing, Red Bull deja de vender millones y millones de latas. Al menos en Estados Unidos, en Hispanoamérica y en todas las personas que saben lo que maneja este siniestro personaje. Marco admite que Pérez podría ser reemplazado por Lawson al final de la temporada. Pérez desmiente rumores, estaré el año que viene por contrato. Bueno, ¿nos creemos al mentiroso de Helmut Marco que ya nos mintió antes del verano? ¿O nos creemos al que dijo la verdad, que dijo que iba a seguir después del verano? Yo, por activa y por pasiva, siempre he dicho que prefiero creerme lo que dice Sergio Pérez, que es un hombre que se viste por los pies y que nunca nos ha mentido la cara, como sí han hecho muchos componentes de la escudería Red Bull Racing. Por supuesto, lo vamos a ver todo ahora mismo como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 172.000 suscriptores que somos. Un fuerte abrazo a Alonso V, un extraterrestre creado entre los poderosos de la F1. Puro fraude por todos los lados. Racistas y todo arreglado, pero hay tanto dinero de mercadeo y las carreras que todos permiten que pase. Ustedes creen que en un deporte limpio, un equipo participante que detecte la trampa, no lo denuncia rápido y pide las sanciones que correspondan, no es menor el tema. Totalmente de acuerdo, Alonso V, y también te quiero agradecer muchas gracias por tu magnífica aportación a tu casa de la Fórmula 1, por tu apoyo y por tus interesantes comentarios. Y ahora sí, vamos al lío. Checo Pérez revela diferencia entre su RB20 y el de Verstappen. Al Brizia, no lo podíamos saber. Quiero recalcar que incluso aunque hubieran sido el mismo, con un mal balance y un mal setup, da igual, ya pierdes cuatro décimas por vuelta. Esa es la importancia de todo el fin de semana. ¿Por qué os creéis que se quejan tanto los pilotos en estas sesiones del sprint donde solo hay unos libres? Porque es tres veces más importante tener buenos ingenieros, buenos mecánicos que te busquen el setup, el balance perfecto, lo antes posible. Ahora, si a eso le unes, que encima tiene un vehículo muy inferior al de Verstappen, apaga y vámonos. Vamos a ver lo que nos dice Sergio Pérez, que me gusta que retrate a toda la basura que le ataca gratuitamente sin dar la información completa. Tras la calificación del Gran Premio de Estados Unidos, Sergio Checo Pérez terminó en el décimo lugar. Reveló diferencia entre su RB20 y el de Max Verstappen. Vamos a ver las diferencias, a ver de qué estamos hablando. Hicimos muchos cambios que van a ayudar a mañana a la carrera, ¿vale? Pero no tengo la misma mejora que Max Verstappen. Recuerdo, repito, no tengo la misma mejora que Max Verstappen. En traduzco, no tengo el mismo coche. El de él es mejor que el mío. Además, lo especifica. Lo vemos en las curvas rápidas. Que aquí hay mucho de eso. Mete la daga y la retuerce. No solo tiene buenas mejoras Verstappen que él no tiene, sino que hace el vehículo de Verstappen mucho más eficaz en curvas rápidas. Y aquí hay muchísimas curvas rápidas. ¿Lo queréis más claro? Es que el chiste se cuenta solo. Y todavía la gente soltando espuma por la boca contra Checo. Y ensalzando al extraterrestre. Vamos, que Checo viniera en una vuelta para quedarse a cuatro décimas de Verstappen con lo que tiene. Vamos, es alucinante el nivelazo de este piloto. Pero el coche está funcionando bien. Y con los ajustes que hicimos fue todo más positivo. ¿Por qué habla de los ajustes? Porque esto no lo sabéis muchos. Fue Checo Pérez. El que le dijo a Vir lo que tenían que cambiar en la carrera al sprint. Lo que tenían que cambiar para cuál y para carrera. O sea, Checo tiene que hacer de ingeniero. Es el ingeniero Checo. Aquí. Aquí. Hola. Soy el ingeniero Checo Pérez. En mis ratos libres, mientras corro a 250 kilómetros por hora, cojo la pizarrita y le pongo instrucciones a un Vir para que sepa lo que tiene que hacerle a mi coche para arreglarlo. Para el día siguiente. Ese es el nivel de lo que tiene que hacer Checo Pérez. ¿Os imagináis a Verstappen teniendo que hacer lo que hace Checo? Vamos. Lo veo a tres segundos del último. Verstappen que es un zote para esto. Que no tiene ni idea. Que se lo tienen que dar todo más caos. Si es muy bueno el volante, es verdad. Pero sin todo el equipo. Trabajando al 100 a full por él. Y dándoselo todo más caos. Es un zote para lo que es este tipo de desarrollo. Brutal. El coche está funcionando bien. Y con los ajustes tal. Ahora hablamos de la radio de Checo. Tras la bandera amarilla en los últimos instantes de la Q3. Que le impidió marcar tiempo para escalar posiciones. Checo aseguró que hay una mejoría del fin de semana. Gracias a él, como vamos a ver. Una pena. Mejoramos bastante el coche. Sobre todo tú. Hicimos varios cambios que funcionaron. Estábamos aprendiendo mucho del neumático nuevo. Y es una pena. Teníamos potencial y no pudimos demostrarlo con la bandera. Finalmente, el piloto Tapatío ratificó que deberá apretar desde el inicio. Para poder rescatar la mayor cantidad de puntos. Que como va a tener buen vehículo, yo espero que pueda hacer una buena remontada. Va a ser difícil de inicio porque tiene tres vehículos. Más lentos que él y van a tener la ayuda del DRS. Vamos a ver si se puede inventar algo en la salida. Pérez saldrá décimo en Austin. No tengo la misma mejora que Verstappen. Está claro, ¿no? Revela que su compañero de equipo dispone de un paquete más actualizado este fin de semana. ¿Está claro? ¿Lo repetimos más? ¿Lo dejamos más claro? Red Bull la vuelve a hacer. Checo Pérez tiene un auto inferior al de Verstappen. Diez veces esta temporada. El piloto que más veces no ha tenido actualizaciones con su compañero. Diez veces. ¿A que esto no lo dicen las televisiones? Caos, se lo callan. ¿Qué importa el coche? ¿Pero qué importa el coche? Hay un extraterrestre. ¿Qué importa el coche? ¿Qué importa que después de la frenada simétrica por primera vez, de la prohibición de la frenada simétrica por primera vez en un año y medio, Verstappen haya quedado a 20 segundos durante varios grandes premios seguidos del primero? Algo que no había pasado nunca. Y todavía hay gente que duda que la frenada simétrica la lleva Verstappen. Hay que ser analfabeto de Fórmula 1 para, ante la tonelada de datos que hay, seguir insistiendo con esa basura. Ahora, más cositas. Red Bull da un paso para atrás con Checo Pérez. Tenemos que cambiar el auto. ¿Por qué? Porque Checo avisa en la carrera sprint que es una basura su vehículo por radio y le explica dónde falla Ubbid en las 40 cosas que falla. Tanto es así que Ubbid en una de las radios le dice, vale Checo, vale, ya lo hablamos aquí en boxes. Claro, es que Ubbid dice, es que ya hay gente aquí que está pendiente de la radio, que no sepan el nefasto trabajo que hemos hecho con tu vehículo y que tú eres el que se está dando cuenta de todo además. Vale. A pesar de que Red Bull anunció con bombos y platillos que Sergio Pérez tendría mejoras para el Gran Premio de Estados Unidos, qué gran anuncio, la realidad es que ha dado un paso atrás y no hay mucho avance. Checo batalló para rebasar a un auto inferior en el papel, el Red Bull de Yuki Tsunoda, por lo que pidió a gritos que haya cambios tras la carrera del sprint que se disputó en Austin. Le dio varias indicaciones a Ubbid. Le dijo que había problemas en curva lenta, que sobre todo había muchos problemas en lo que es las zonas de velocidad, que estaba mal configurado el vehículo, que había problemas con los neumáticos. Después de lo de los neumáticos fue cuando Ubbid le dijo, vale Checo, lo hablamos en voces, no me sigan leyendo la cartilla que la gente se va a dar cuenta que tú estás haciendo mi trabajo. Es lo que le faltó decir. Vale. Seguimos. Sergio Pérez pide modificar el R20. Esto es la carrera del sprint. Aquí todavía ni siquiera se sabía que tenía un vehículo inferior a Verstappen. ¿Vale? Pues imaginaos, un vehículo inferior a Verstappen, encima con un mal balance y un mal setup. ¿Entendéis de qué va la cosa? Ahí lo tenéis. Que se tuvo que inventar una auténtica locura para adelantar a Yuki Tsunoda. Dijo por radio a Ubbid que tenía que estar manejando con una mano el control de frenado con otra mano. Otra cosa del coche, como una cosa que se inventó a dos manos, conducir el coche con una mano el volante para poder adelantar a Yuki Tsunoda. Para no perder tanto como perdía con el mal balance. Un auténtico genio. Inventándose como piloto cosas para poder sacar más de la basura que tenía. Esta es la realidad que no os cuenta nadie. Esta es la realidad que no os cuenta nadie, amigos míos. Y sabéis que yo no os miento. Es alucinante. En su comparecencia con los medios de comunicación en español, en el circuito de las Américas, el tapatío compartió las dificultades que enfrentó en la carrera del sprint. Fue complicado ver un progreso, especialmente al inicio. Perdí mucha distancia con los autos de adelante cuando iba peleando con Yuki Tsunoda. Al final, cuando lo pasé, estaba a cinco segundos de lojas. La pasada que le hizo Checo a Tsunoda, que estuvo luchando durante casi una vuelta entera con Tsunoda, defendiéndose de él, que le pasaba por todos lados. Es épica. Es épica. Eso fue brutal. Se tuvo que inventar una manera distinta de conducir para poder adelantarlo con la basura que tenía. Eso fue brutal. Lo dije en el directo. Los que lo viste, que por suerte cada vez somos más, y lo vieron más de 10.000 personas, saben que no miento, saben que eran las radios lo que os estoy diciendo. No fue la carrera con el mejor ritmo. Creo que tenemos que cambiar bastante el auto, porque seguimos teniendo los problemas que tenemos en clasificación. Es decir, que de la sprint quality a la carrera, siguen teniendo los mismos problemas. Y él le ha dicho a Ubir en toda la carrera cuáles son los problemas. Gracias a esas indicaciones, ha mejorado mucho el vehículo de Checo Pérez para la Quali. Siendo un vehículo sin evoluciones como lo hacía en Everstappen, de hecho estaba para ponerse cuarto, tercero o quinto. Depende de cómo hubiera terminado la vuelta con neumáticos nuevos. Pero no lo sabemos porque la mala suerte de la bandera amarilla lo ha dejado el décimo. Pero el coche le debería permitir remontar. Gracias, por supuesto, a que Checo le ha dicho a su equipo que es lo que tienen que cambiar. Porque si esperamos a que sea Ubir el que lo mejore, vuelva a salir con la misma tartana hoy. ¿Entendemos de qué va la cosa? Pues esa es la realidad. De lo que sufre, de lo que parece Checo en un fin de semana. Lo que nadie os cuenta. Lo que nadie os cuenta. Es alucinante. Entonces, haremos algunos cambios para ver dónde podemos acabar en la Quali, que será muy importante. Ya que pasar aquí es complicado. El mexicano recalcó que uno de los problemas detectados en su monoplaza fueron los brincos. Por lo que cambiamos un poco el auto y mejoramos en curva lenta. Pero luego la curva rápida se vuelve más complicada. Tenemos que cambiar el auto bastante para esta tarde porque tampoco tuvimos ritmo en la carrera. Un vehículo, lo está diciendo él mismo, con un balance nefasto, con un set up nefasto, que votaba, que iba un poquito mejor en curva lenta, iba mal en curva rápida, iba mal en recta. A pesar de ello, se inventa cosas para adelantar a su moda. Y encima, consigue cambiar el vehículo para tenerlo competitivo para Quali y para carrera. Eso es un piloto top. Eso es un piloto top. El que él mismo, contra la escudría y contra todo, saca el trabajo adelante. A pesar de toda la presión y de toda la basura que le llueve día tras día. Y de todas las mentiras que no cuentan nada. Marco admite que Pérez podría ser reemplazado por Lawson al final de la temporada. Si sigue así, será compañero de Verstappen en 2025. Que os llevo avisando desde hace meses. Verstappen le tiene pánico a Checo Pérez en un duelo igualado. Porque ya en el 2022 estaba a 21 puntos después de 10 grandes premios. Y si no sabotean a Checo, era un candidato al Mundial. En el segundo año Red Bull. A partir del 23 nos olvidamos con la frenada simétrica que solo llevaba Verstappen. Ahí ya no hubo lucha ninguna. Si se pone un duelo igualado de verdad en el 2025, Verstappen tiene pánico. ¿Y por qué digo Verstappen? Porque todo lo que dice Helmut Marco está autorizado por su hijo mental. Helmut Marco es su segundo padre. No dice una palabra sin que le diga Verstappen y yo Verstappen lo que tienen que decir. Pánico a Sergio Pérez en un duelo igualado. Y es normal. Lo entiendo. Si consiguen meterle a Lawson en 2025, vas a tener a un títer, a un pollo sin cabeza. Y por mal o bueno que sea el Red Bull, vas a seguir con el cuento y la basura del extraterrestre. Y te la van a comprar. ¿Entendéis? Esa es la clave. Por eso sigue Marco R que R. ¿Sí, Marco? ¿Por qué no dices que Verstappen lleva un coche evolucionado? Y la chatarra que lleva Checo Pérez. De eso no hablas, ¿verdad? ¿Qué leches vas a hablar? ¿Por qué no pruebas a ponerle a Lawson un coche sin evolucionar? Y a su nodo un coche evolucionado. A ver a cuántos segundos deja Lawson. A ver cómo se adapta Lawson a todo lo que se ha adaptado Checo Pérez. Y de paso le metes un mal balance. A ver si Lawson es capaz de arreglar el solo el coche, como está haciendo Checo. ¿Entendéis? Cómo pierden totalmente el Oremos. En su odio a Checo Pérez. En querer quitarlo con contrato fijo 2025-2026. Para que no opaque a su hijo mental. Es alucinante. El chiste se cuenta solo. Son un libro abierto. Es que son un libro abierto. Es alucinante. Pérez tiene... Esto lo dice en pleno fin de semana de carreras. Esto es alucinante para meterle presión. A ver si falla también en la carrera. Yo qué sé. Lo que le pasa por la cabeza a este personaje siniestro. Pérez tiene contrato para el 2025. Repite el doctor Germán Marco. Analfabeto en geografía. Porque se cree que México está en Sudamérica. Se refería a hispanos o latinos. Y racista en sus ratos libres. Porque en una televisión. En Servus TV. Televisión de Red Bull. Dijo que los hispanos o latinos somos menos concentrados que los alemanes o holandeses. ¿Por qué sigue este señor mancillando los padros de Fórmula 1? ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? Alucinante. ¡Alucinante! Estamos en los mundos de Narnia. En un mundo paralelo al mundo real. ¡Alucinante! ¿Dónde está la cero tolerancia con el racismo? Sí. Está a la altura en términos de rendimiento. Eso no estará en duda. Pero la Fórmula 1 es un deporte competitivo. Por eso Daniel Riquiardo también ha sido reemplazado. Más basura. Ahora compara a Riquiardo. O sea, Checo Pérez se tiene una flotulencia así de lado en el coche. Y tiene más nivel que el que ha demostrado Riquiardo en los últimos años en Fórmula 1. O sea. Y compara la situación de Checo con la de Riquiardo. Riquiardo que tenía todo el apoyo del equipo. Que le daban evoluciones antes que a Sunoda. Que en estrategias le favorecían. Que permitieron a Riquiardo que le robara por radio, por órdenes de radio, a Sunoda la posición. Y que no se la devolviera. Aunque no ganara nada. Riquiardo. Para maquillar que Riquiardo había quedado por delante de Sunoda. Que fue cuando Sunoda se fue casa y se choca con él después de la carrera. ¿Os acordáis? Y compara su situación con la de Checo Pérez. Es que para coger a este personaje. Es que si me echo, Dios, si me echo este personaje a la cara. Que no podría. Porque tendría que tener un cubo. Es que es alucinante. Alucinante. Checo ganó un lugar. Continúa Marco después de la carrera sprint. No es realmente lo que esperaba. No, ¿y qué esperabas? Con un setup penoso. Dando votos el coche. Yendo fatal en curvas rápidas. Con un balance nefasto. Que Checo se ha encargado de dar instrucciones para que estuviera bien en Quali. Sin evoluciones que lleva Verstappen. Que es un vehículo mucho mejor el de Verstappen. ¿Qué es lo que esperabas? Con la basura que le habéis dejado. ¿Qué te crees? Que somos tontos, Marco. ¿Qué te crees? Que nos creemos como las televisiones. Que el piloto de igual el coche que tenga. Las evoluciones que tenga. El balance que tenga. El setax que tenga. Y el ingeniero de carrera que tenga. Ya no engañas a nadie, Marco. Lo único que hace es soltar basura para que los loros y cacatúas a nivel mundial la reproduzcan. Para hacerle daño a Checo Pérez. Por eso dentro de unos años la televisión en Fórmula 1 se va a acabar. Crecemos juntos. Vamos a ser legión. Hasta los ingleses se van a venir aquí. Asqueados de las mentiras. Asqueados de que no le hablen del contexto completo. Porque es vergonzoso y nauseabundo, hombre. Yuki luchó muy bien contra los pilotos de Haas en el sprint. Pero al final no tuvo ninguna posibilidad. Porque era mucho más rápido en la recta. Vaya. Yuki sí tiene disculpas. Yuki es el coche. Pero Checo es él. Yuki es el coche, pero Checo es él. Sin actualizaciones, con más balance y mal setup. Pero ahí la culpa es de Checo. El mismo Checo que lo hemos visto con el coche cuando lo tiene. Igual que Verstappen. Y bien reglado que lo pone contra las cuerdas a Verstappen. Ese mismo Checo. Venga, hombre. Venga, hombre. Esto es increíble. Vaya cúmulo de despropósitos. Lyon estuvo muy bien en la sesión práctica. Estuvo genial. Bla, bla, bla. Ahora viene a ensalzar a Lawson. Y termina con que si siga así será compañero de Verstappen en el 25. Lawson. Lawson. No ha demostrado nada en lo que va de fin de semana. Ha demostrado lo mismo que cuando se sustituyó a Ricciardo. Que se va a llevar el coche del punto A al punto B. También ha demostrado que es un bocaza metiéndose con Fernando Alonso. Y además no tenía razón Lawson. Es lo que ha demostrado. No ha demostrado nada más. No ha demostrado ni el 10% de brillantesca. Ha demostrado Franco Colapinto en mucho menos grandes premios. Venga, hombre. Venga, hombre. Esto es increíble. Pérez desmiente rumores. Estaré el año que viene por contrato. Vale. Ya he tenido que quitar a lo que decía Marco. No lo termino. Porque si no entiendo que os estáis poniendo malos del estómago muchos de vosotros. Y estáis cogiendo cubos para vomitar. Entonces lo dejamos. ¿Vale? Se acerca mi carrera en casa. Y quiero dejarlo claro. En cuanto a México. Estoy 100% seguro de que estaré en este equipo el año que viene. 2025. Tengo un contrato firmado y todo lo demás no me concierne. Toda la basura. Toda la presión. Todos los inventos. Todas las mentiras. Todo acusarlo a él. Y no hablar del coche. Del equipo. De los ingenieros que tiene. De las estrategias de carrera. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? En este momento. Todos mis pensamientos se centran en solucionar los problemas actuales del coche. A veces. La gente quiere mezclar información. Con el Gran Premio de México no quería que mis fans lo malinterpretaran. Quería que supieran que estaré allí el año que viene. En México. En 2025. ¿Vale? Vale. Por contrato. Y que no está en mi cabeza. Es más bien una incógnita. Porque parece que tenemos un problema de correlación con el túnel de viento. Realmente no lo sabemos. No tenemos cifras. Solo queremos encontrar una buena dinámica. Y será un buen circuito para nosotros. Para intentar lograrlo. Si ese es el caso. Nuestro campeonato puede volver a la dirección correcta. Habla de Austin. ¿Vale? Es bueno ver llegar nuevos pilotos. Y ser directamente competitivos. Llegan mucho más preparados que cuando yo empecé. Llevan mucho tiempo en los equipos. Tienen. Hemos asistido a muchas carreras. Y rápidamente. Están cogiendo el ritmo. ¿Vale? Habla de manera coherente. Educada. Elegante. De los nuevos pilotos. Esto es un tío normal. Esto es un tío que se viste por lo que no anda con basura. Ni con miedos. Ni con rollos. Él sabe lo que vale. Él sabe que le ha dado su primer mundial a Verstappen. Él sabe que lo han tenido que sabotear en 2022. Para que no pudiera comerle la tostada a Verstappen. Y poder competir el mundial con él de tú a tú. Él sabe el vehículo que le han dejado por debajo de un Ferrari y un Mercedes en 2023. Mientras que el de Verstappen estaba a 40 segundos del segundo. Él sabe lo que ha pasado durante la primera mitad del 2024 hasta el verano. Y él sabe por qué no quieren que esté en 2025 con Verstappen. Ni Verstappen, ni Josh, ni Helmut Markle, el segundo padre de Verstappen. Porque tienen pánico a un duelo igualado con Checo Pérez. Porque saben cómo le ha puesto ya las orejas coloras en 2022. Porque saben lo que le tuvieron que hacer a su coche en la Qualy de Australia. Y a partir de Miami durante 14 grandes premios. Donde de repente perdió un segundo el coche de Sergio Pérez. El Verstappen siguió como estaba. Es alucinante. Toneladas de datos, amigos míos. Pues nada. Aquí me tendréis siempre contra la basura, contra la metida, contra la desinformación. Y contra la información sesgada, parcializada. Que no se acerca ni al 1% a la verdad. De lo que sucede. En todo lo que rodea. A Sergio Checo Pérez. Never give up. Un fuerte abrazo, amigos míos. Como siempre, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión. El deporte motor. Aquí, en vuestra casa. La fórmula de David Perojil.